Un gran desafío, tenía el sueño de correr un ultra y bueno, la verdad que estoy muy contenta de haberlo concluido por ahí con algunos problemas físicos, pero bueno, se dio la posibilidad de terminar y bueno, lograr un tercer puesto que fue muy meritorio para mí, ¿no? Y hasta el kilómetro 74 íbamos con las dos punteras y bueno, transitando ahí ya el kilómetro 80 no me empecé a sentir bien con un tirón por ahí en la pierna, así que bueno, aflojé un poco la marcha, digamos, y empecé a caminar un poco más y bueno, ya les dije a las chicas que vayan, que yo iba a seguir mi carrera como podía, pero bueno, la idea era no bajar los brazos, llegar y bueno, nunca se me cruzó por la cabeza abandonar, ¿no? Bueno, ¿cómo te sentiste con el tercer puesto? No, la verdad que muy contenta, pero bueno, sabiendo que físicamente me daba el cuerpo tal vez si estaba bien para llegar un poco más arriba, así que bueno, con esas ganas de volver a transitar este circuito y bueno, sabiendo que lo puedo lograr, ¿no? La verdad que sin experiencia, la alargada, la noche, la madrugada, que se haga de día y uno seguía corriendo, la verdad que bueno, toda esa experiencia fue re importante y bueno, la primera vez la distancia y también el entrenamiento tampoco fue el que estábamos buscando porque lo decidimos a último momento, así que bueno, la verdad que yo estoy muy contenta de esta experiencia que pasé el fin de semana. Mi estrategia fue correr con las chicas que tenían ya la experiencia en Patagonia y experiencia en Ultra, así que bueno, siempre me mantuve cerca, atenta y bueno, no, un buen circuito, por ahí la marcación en la primera parte era por ahí tenías que llevar una buena luz, una buena linterna, pero lo que también pedían, pero después en la parte que se hizo de día, la marcación fue excelente, los puestos de hidratación, así que bueno, no, todo fabuloso. Verónica, ¿podemos repetir tu tiempo? 18 horas, más o menos, y las chicas hicieron 17 horas 30, creo una cosa así, que también me puso muy contenta porque no fue, yo creí que me iban a sacar 2 o 3 horas porque yo venía casi caminando, así que bueno, se ve que el cuerpo a todos nos pasa factura, ¿no? Y bueno, también feliz por la victoria de Sergio, bueno, creo que fue un fin de semana para el ambiente deportivo muy bueno también con la victoria de Joaquín Arben, La Pampa. ¿A quién le querés dedicar este logro? A mis hijos, que bueno, en ese momento de sufrir, porque la verdad que fue una carrera que sufrí bastante, pensé en ellos, en concluir la carrera y bueno, que son los que siempre están ayudándome, a mi familia, a toda mi familia que me esperaba y bueno, a todos mis amigos, mis compañeros que bueno, me llenaron de muchos mensajes, de mucha alegría y así que bueno, la verdad que estoy agradecida por eso también. Y bueno, agradecer también a Nahuel Rodríguez de Dinahuapi, que nos va a ayudar ahora, somos cuatro atletas que tomó él para ayudar y bueno, la verdad que acá, por ahí, reflexiono sobre que se necesita mucha ayuda para los deportistas esquelense y bueno, dejamos a Eskelen lo más alto, así que ojalá que se sume más gente a poder ayudarnos, ¿no?